Bueno, pues buenas noches a todos, vamos a ir comenzando. Vamos a continuar, aunque algunos vienen de primera vez de este tema, ya es el segundo día que lo llevamos. Sin embargo, se entiende por separado perfectamente, así que pues vamos a continuar con lo que sería el inventario psicológico que llamamos gnóstico. ¿Y esto por qué es? Decíamos la clase anterior, que cuando nosotros empezamos cualquier trabajo, cualquier estudio filosófico en esta enseñanza, de repente es muy necesario que nosotros también como que valoricemos y revaloricemos la propia enseñanza. Y esto lo podemos hacer a través también de lo que es como ese inventario. Dentro de ese inventario nosotros decimos, ¿qué es lo que a mí me falta por desarrollar y qué es lo que a mí me está sobrando psicológicamente? Ustedes han hecho alguna contabilidad alguna vez, algún inventario, que dicen, bueno, se meten al clóset, ¿no? Y dicen, a ver, esto ya sobra, ¿verdad? Ya no me queda, ya está de más. Igualmente, pues, me está haciendo falta una ropa de abrigo ahora para el invierno, ¿no? Así lo hacemos y también así debemos psicológicamente dentro de estos estudios siempre tener una claridad de cuáles son mis objetivos. Porque a veces nos vamos perdiendo un poquito en la cuestión, digamoslo así, cultural. Nos vamos como perdiendo en la cuestión de un conocimiento adquirido y se nos va olvidando hacer de este conocimiento un conocimiento propio. Ya desde ahí nosotros vamos a siempre recordar que estamos en estos estudios no solamente para adquirir, decíamos, un conocimiento. No solo que aquí recibo y me lo llevo intelectualmente, vamos a decirlo, sino que de alguna manera ese conocimiento que voy recibiendo debe de convertirse en carne y sangre mía, ¿sí? Porque si no, ¿de qué serviría? Sería casi como un hobby a veces que podríamos decir, bueno, pues yo voy de hobby porque me gusta esta enseñanza. Cuando hablamos de ovnis, cuando hablamos de las runas, cuando hablamos de prácticas, de energía, como que se pone muy de moda algunos temas y decimos, ah, pues está muy interesante y muy bien, pero por ejemplo, si hablamos de ovnis o de seres extraterrestres, no conformarnos con ese punto y quedarnos ahí, sino que esforzarnos por buscar la práctica y por tener un contacto también, es decir, experimentar, ¿sí? Y en cuestión psicológica de nuestro inventario, aunque ya me alargue con otros ejemplos, pues regresando al punto, es necesario que nunca olvidemos ciertos aspectos. Por ejemplo, a mí me falta mucho desarrollar lo que llamamos la continuidad de propósitos. Continuidad de propósitos, es decir, que cada tema que nosotros vamos recibiendo lo pongamos en práctica con continuidad. Si ustedes, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de medicina, dicen, yo quiero curarme de cierta enfermedad y se me receta una medicina y yo la medicina la tomo el primer día, pero la dejo de tomar al segundo día y el tercer día la vuelvo a tomar y el cuarto y quinto y sexto día no la tomo, ¿qué va a pasar? Díganme ustedes. No me voy a sanar. No me voy a sanar. Y hay algo peor. Sí. Vamos a ser más resistentes las bacterias, dicen aquí, muy ciertamente, ¿verdad? Cuando nosotros vamos comprendiendo nuestro trabajo interior, nos damos cuenta que por un lado tenemos la lucha del alma, de la conciencia por despertarla. Y por otro lado tenemos eso que llamamos ego, defecto psicológico, que de alguna manera siempre nos está tentando, ¿verdad? Entonces, yo tomo la medicina un día para tratar de comprender, descubrir, comprender y eliminar un defecto. ¿Y qué va a suceder? Que si al día siguiente no tomo esa medicina, no hago mi trabajo, se va a hacer más resistente, ¿quién? El defecto psicológico, necesitamos con suma urgencia para comenzar siempre estos estudios, la continuidad de propósitos. Esta continuidad de propósitos nos va a formar lo que llamamos un centro permanente de conciencia. Ya lo abrevié como CPC, dice el maestro Samael. El centro permanente de conciencia o el centro de gravedad permanente. Centro de gravedad permanente. ¿Ustedes qué entenderían por un centro de gravedad? ¿Qué es la gravedad? No, ¿qué es la gravedad? Vamos a decir. Buenas noches. Sí, sabemos qué es la... Bueno, dicen que los científicos en realidad describen la gravedad, pero no sabemos de dónde viene la gravedad, ¿no? Hablando ya en cuestión de física como entre comillas. Pero bueno, ¿qué es lo que entendemos por gravedad? Ajá. Por ejemplo, nosotros, si no tuviésemos en nuestro planeta Tierra, la gravedad saldríamos volando, ¿verdad? Y si nuestro sol no tuviera un centro de gravedad hacia sus planetas, los planetas también saldrían volando, ¿verdad? Dislocados por ahí. En el universo todo gira en torno a algo, ¿sí? Dicen los extraterrestres, ahora que estábamos platicando de ellos, como mención, como ejemplo nada más, que cuando ellos descubrieron el funcionamiento de las naves extraterrestres, fue en base precisamente al centro ese de gravedad, que dice que todo cuerpo en el universo tiende hacia su punto de gravedad más cercano. Y estos puntos son los soles, precisamente. Y bueno, de ahí ellos fueron, obviamente bajo otros temas que luego vamos a estudiar, creando las primeras naves extraterrestres que generaban un centro de gravedad propio. Por eso es que ustedes pueden ver que una nave, bueno, si alguna vez han visto, ¿verdad? Flotan, no necesitan como los aviones estarse moviendo, porque si un avión se deja de moverse, se derrumba, ¿verdad? En el caso de las naves, no, están ahí paradas y de repente toman velocidad o de repente vienen o van, pero están girando sobre su propio centro de gravedad. Bueno, vamos a decir que esto es lo que entendemos por gravedad. Vamos a poner estos ejemplos, ¿no? Ahora bien, cuando se refiere a un centro de gravedad psicológico, aquí la cosa es semejante por analogía, y obviamente nosotros necesitamos, buenas noches, tener un centro de gravedad. ¿Cuál sería el centro de gravedad que nosotros necesitaríamos desarrollar en el caso ya psicológicamente hablando? ¿Alrededor de qué debemos girar siempre? De nuestro ser, de nuestra conciencia, del trabajo psicológico precisamente, ¿sí? Si nosotros observamos como seres humanos tenemos la tendencia a girar alrededor de otras cosas que no son propiamente nuestra conciencia. Quiere decir con esto que el maestro aplicó el término de centro de gravedad precisamente por la semejanza de que nosotros giramos alrededor siempre de algo. Necesitamos tener un eje en la vida. Todo ser humano necesita tener un eje en la vida. Pero a diferencia, en el trabajo psicológico, ese eje de gravitación debe ser siempre en relación a nuestra conciencia, a nuestro ser, al trabajo psicológico. Para poderlo ir entendiendo, mientras nosotros no giramos en relación a este trabajo psicológico, porque lo estamos conociendo todavía algunos, o haciendo una pequeña observación interior, ¿cuál es el eje de ustedes? Vamos a decir, ¿qué eje ven que giran en la vida diaria? Tomemos nuestro tiempo, miremos adentro, observémonos, ¿no? Y bueno, llamemos a la conciencia y ella tiene la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro eje de gravedad? En la vida normal, antes de conocer este trabajo, vamos diciéndole, ¿sobre qué giramos? Dinero, en el caso de algunos. El trabajo. Yo vivo. Yo ya no vivo. O sea, yo ya no trabajo para vivir, sino vivo para trabajar, ¿no? Por ejemplo, alguien diría, yo como para vivir, pero ya en el caso muchas veces nuestro no es, por ejemplo, si el eje está en la gula, entonces yo ya vivo para comer, para disfrutar del goce de la comida. Mira, vamos a poner ejemplos sencillos para poderlo entender, nada más, ¿no? Sí. El amor. Ahí estaríamos hablando, buenas noches, de que hay un eje de gravedad menos, buenas noches, menos del mundo de la materia, digámoslo así. Ahora bien, ese amor habrá que trabajarse para que sea un amor consciente también, ¿verdad? Bien, entonces, si nuestro eje de gravedad gira sobre el amor, ¡qué maravilloso! Pero en el terreno de la vida práctica, que eso sea real. Porque cuando se necesita demostrar el amor, muchas veces, yo me pongo por delante, viene la discusión, bien si es en la pareja, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces hay que recordar cuánto se le ama a esa persona para dejar de lado al defecto psicológico, ¿no es cierto? Bien, ¿sobre qué otros ejes ven ustedes que se puede vivir o girar alrededor? El hogar. El hogar. Un poco tapado el oído, perdón. ¿Sí? Opinión de los demás. Giramos muchas veces sobre el mundo de la personalidad. Aquí comentan que giramos sobre la opinión de los demás. Eso se traduce en que vivimos, pues, alrededor del mundo de la personalidad, del qué dirán, del verse bien, del no parecer un fracasado, del no parecer esto, de adaptarnos al mundo de la personalidad para poder ser aceptados por un mundo social, en donde decíamos, si todos toman, ¿no? Y yo no tomo vino, ¿qué van a decir de mí? Cuando empiece, ¿verdad? La mala mirada, el no sentirse aceptado, el que tú eres raro, el que tú no pareces, que no vayan a pensar de ti, etcétera, etcétera. A eso se le llama girar, por poner un ejemplo, en el mundo de la personalidad. Si se trata del trabajo, a través de que yo tengo un puesto importante, o soy jefe, pues también estoy girando alrededor de esa personalidad psicológica, en donde no me puedo dar, no me puedo mostrar cómo soy, tengo que siempre aparentar que yo soy el que domina, o el que manda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, empezamos a detectar ahora sí, psicológicamente, sobre qué giramos. Obviamente, nosotros, si revisamos nuestra vida diaria, nos vamos a dar cuenta que nos levantamos en la mañana después del descanso de la noche y ya tenemos trazados, consciente o inconscientemente, ciertos objetivos, que son levantarse a trabajar precisamente o a la escuela y sobre de eso no nos damos cuenta que nos olvidamos del trabajo, de la conciencia, ¿sí? Entonces, cuando decimos que necesitamos desarrollar una continuidad de propósitos en base al trabajo interior para poder tener un centro de gravedad permanente en la conciencia y en nuestro ser, ahora vamos entendiendo un poquito o comprendiendo un poquito a qué se refiere lo que nos habla el Maestro Samael. Cuando nosotros decimos que nos olvidamos del trabajo interno y caemos en la manifestación egoica ¡Gracias! ¡Gracias!